¡Qué ricas son las papas! ¡Con un poco, con un poco de tomate! ¡Qué ricas son las papas! ¡Con un poco, con un poco de tomate! ¡Ay, no! Canto bien bonito yo. ¿Qué onda, chavos? Bienvenidos a mi canal, a mi canal, no al canal de... Te estaba viendo. Muchachos, antes de empezar a decir cualquier tontería, vámonos a la sección que a ti te gusta. A mí me gusta, a Ñalañalpaca, dueña y señora de este canal, y a Tenebrín, que es bien peleonero, también le gusta. ¡Saluditos terroríficos! Muchachos, y hoy es una sección de saluditos terroríficos especial, porque voy a mandar saludos a todos los que comentan en el canal de Regina. Pero solamente si dicen Lupis. Si dicen nomás Regina, no. Tiene que decir saludos a tu mamá, y o saludos a Lupis, o Lupis te amo. Pero tienen que estar suscritos al canal. O Lupis estás bien bonita, y sobre todo muy delgada, cantas hermoso, bailas y perreas precioso. ¡Saluditos para Candela Mariel Rolón! Dice, saludos desde Argentina para toda tu familia. Regina, Poyín, Lupe, gracias por alegrarnos todos los días. Me puedes saludar en un próximo video. ¡Y te dijeron Poyín! Es que Saúl le dice Poyín a Regina. ¡Saluditos para Carla García! Dice, y empezar a ver a Saples del video llamado Llegó borracho a mi casa, broma a mi mamá, y las conoce a ustedes. ¡Ah, sí me acuerdo, mugre huerco, que me hizo esa broma! No, hombre, ahorita está a dormir. Ahorita vamos a hacerle una broma. ¡Saluditos para Cata77! Dice, ¡Dio mío, Regina! Cuando se cayó el muñeco me dio miedo. Cuando le levantaste, ya se me fue el pánico. Ten cuidado, Regina y Lupe. Esto es lo más arriesgado que hiciste, además de hablar con Obama y otros. Pero la ouija, eso sí es algo más extremo que has hecho. Regina, ten cuidado. Muchachos, muchachos, a que ni saben que el Mariana reaccionó a un video mío. ¡Ay, no, amor, Mariana! Bromita para YouTube. Saluditos para Daniela Patricia. Dice, hola, Regina, ¿cómo estás? Ojalá y bien. Adiós. Sube más videos. Saluditos para Karen Velázquez. Dice, hola, Regina, te quiero mucho y además eres muy hermosa. No, perdón, es hermosa tu mamá, tú no, tu mamá está bien preciosa y bien hermosa. A ver, a ver, ¿qué pasó? Y bueno, muchachos, pues les voy a decir de qué se trata este espeluznante terrorífico y aterrador. Muchachos, este, pues, ustedes van a decir, ay, ¿qué están haciendo ahora en ese cuarto? Porque yo sé que ustedes todo dicen de qué estamos haciendo y pues yo ahorita les voy a decir qué vamos a hacer. Bueno, muchachos, vamos a pasar aquí la noche en el cuarto maldito con todos los muñecos malditos. Ahí están todos esos muñecos y nos vamos a traer al muñeco más maldito, más diabólico y más espeluznante. A Regina. Adivinen quién está acostado ahí. ¡Qué bonito se ve con su cobijita de Xbox! Bueno, ya. Pues, muchachos, ya Saúl está dormido como miraron. Ya son como las boxeas de la noche. Y miren, ahí está. ¿Qué traes? Con Regina. No, ¿cuál es eso? Es que está bien maldito, muchachos. No, Ángel, mírenlo nomás. Miren nomás cómo está. Ah, ¿qué creen, muchachos? Vamos a quemar este muñeco ya. Pero lo voy a quemar definitivamente. O sea, todo. Y nos vamos a quedar ahí hasta que no termine de arder. No. ¿Quieres que te quememos? Dame una señal si quieres que te quememos. Solamente una señal. Dime si quieres que te quememos. Tú dime. ¿Quieres que te quememos? Dime una señal si quieres que te quememos. Nada más dame una señal. ¿Quieres que te queme? ¿Quieres que te quememos? Regina, fuiste tú. Fuiste tú, Regina. Tú lo moviste, mugre huerca. Muchachos, miren a Regina cómo está jugando con el muñeco maldito. ¡Regina, ya, Regina! Ándale, ahorita que te empiece a asustar, ¿eh? Mira, mira, mira. Mira. Dios, yo no lo voy a parar. Vamos a sacarle los tenis. No, Regina, vamos a robarle los tenis. ¡Regina, ya! ¡Me da mucho miedo! ¿Se acuerdan de Chucky? No. ¿Se acuerdan de Coraline? Muchachos, no encontramos el otro. No encontramos el otro de este, ¿te acuerdas? Tomcat. Ya no lo volvimos a encontrar, muchachos. ¿Y se acuerdan de Tomcat? ¿Cómo se llama ese mono? Talking Tom. ¿Talking Tom? De Tomcat. De Talking Tom, muchachos. Miren sus ojos. Nadie lo va a creer que es un muñeco diabólico. Ah, también miren la placa de Saúl. Y miren mi placa. Ay, es que no se mira porque está apagado. Está prendido. Ay, no, ya. Y también se acuerdan de esta muñeca. Regina ya no funciona. Ay, Dios mío. Oh, no más. Qué miedo. Y de todos los... ¿Cómo se llaman ellos, Regina? Esquividito y les... Esquividito y doy les... Esquividito y doy les... Sí, y ese no sé cómo se llama, muchachos. Pero yo creo que también es otro camaramán. Y allá atrás está la... Oh, hija. Y la... Esta que no tiene pilas. Ay, no, sí tiene pilas, Regina. Sí las sacamos. ¿Sí las tiene? No, sí las sacamos. Le piqué la panza. Ahí está. Pícale la panza a esa. Pícale... Y le vamos a picar la panza a esa. Pícale la panza a esa, Regina. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Una, dos, tres. Regina, no. No, la vas a hacer enojar, Regina. Loca. Ay, esto parece un manicomio. Imagínate, compramos 100 muñecas que se ríen y las prendemos al mismo tiempo. No, qué miedo. A ver, es que era por atrás. Y también está... ¿Cómo se llama este? Puppet Line Time. Puggy Puggy. Ah. A ver, ¿qué voy a hacer? Mira, haces tu mano aquí así, este brazo, pero hace mucha fuerza. No, con el cuerpo no, con el cuerpo no. Con solo el brazo haz fuerza así, como si vayas a levantar la pesa así. Solo haz la fuerza, haz la fuerza, haz la fuerza. Como si estuvieras empujando la pared. ¿Y también esto de acá? Todo. O sea... Pero no te, no te... O sea, solo el brazo, no te inclines. Ok, ya. Como... Pero te lo mando más que puedas, como si estuvieras... Como si quieras arrancar la pared. Voy a arrancar la pared. Ok, y ahora quédate. ¿Qué? ¡Solo se subió! Muchachos, 100% real, un manche. ¿Te dije? Háganlo en su casa, pero nomás el puro brazo. Miren, Regina me dijo que el puro brazo... Solo es el puro brazo. No se inclinen. No se recarguen así. No, el puro brazo. El puro brazo, y lo más fuerte que puedan. Y se les va a mover solo el brazo. Y se les va a mover solo. ¿Qué? ¿Pero qué es esto? ¿Qué clase de brujería es esto? Vamos a hacer esto. Vas a quedarte aquí sola. Vas a apagar todas las luces. ¡No! Todas las luces y vas a aguantar 20 segundos. 20 segundos contados aquí. Vas a hacerle una, dos, tres. Yo primero. No. Y luego tú. ¡Mio, sálvame! Empiezo a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 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 once. No puedo estar sola, Regina No puedo estar sola Ay, vamos a ver qué tal No, es que estaba con poquita luz Pero porque estaba tu celular encendido Se apagó y dije adiós A ver tú Ahora tú vas a ver Si tú eres más valiente Siéntate aquí Yo me voy a cerrar los ojos Te lo juro Voy a apagar todo, ¿eh? Tú cuentas Sí Voy a apagar ¡Ah! ¡Cállate! No, no, tienes que apagar todo No puedo, voy a morir Voy a salirme Una, dos, tres Una, dos, tres Cuatro ¡Lupe! ¡Algo se movió! Siete, ocho, nueve Mira lo que puedo hacer Te lo juro que sí pensé que había salido Sí pensé que había salido Hasta que alguien Alguien le hizo Me escucho muy bien ¿Cómo no tuviste miedo, Regina? Ya no me verás ¿Sí me dio miedo? ¿Me hice bolita en la cama? Ay, no No, yo no me verás Por Dios Yo no me quedé Ni un segundo No sabes lo que leí, Lupa En una historia Ultramedamente terrorífica En una leyenda Que ahí dice Pero pues No la puedo mostrar Porque Bueno, sí ¿Qué dice la leyenda? Dice la leyenda Que si miras un esquivito El let Quedas loco Quedas enferma Pero tienen que estar Focos apagados Pero no, eso prende Tenemos que estar en rueda Pero como somos dos Tenemos que estar frente Al esquivito No, no, no Pero yo lo prendo No vas a apagar eso Yo primero Y si yo me quedo loca Te mato No lo pares No lo pares Lupe, muñeco Lupe No ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame allá! ¡Déjame allá! Es que mira cómo está Está muy terrorífico No, mami, ya No me estás asustando Se mueve Lupe Ya, Regina Es que te va Es que te va, Lupe Así tienes que decir Escríbetele tres veces Escríbetele Y lo quedo viendo así Escríbetele A los ojos, Lupe Yo creo que me miro muy tonta A los ojos Una, dos, tres ¡Ah! ¡Regina, ya! Espérate, se concentra Ay, Lupe Es que mira el muñeco Se cayó solo ¡Qué onda! ¡Qué onda! Ya, Regina No hay que esperar eso ¿Qué fue eso? A ver, último Lupe, el muñeco Soy yo Movió la mano Ay, no, ya Espérate, espérate No, ya Es en serio Es en serio Es en serio No, ya Tiene las manos en las entradas Se prende Se lo juro Se cayó Algo Se apagó Se cayó algo Lupe, tiene las manos Más en medio Así no estaba Voy a agarrar eso Así no estaba No, ya, Regina Tú ves Te lo juro que así no estaba Es en serio Mira Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu lume Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Lupe, vas a bailar con el muñeco, Lupe Vas a bailar ¿Pero qué canción? Eh... ¿Cuál es la canción? Sentado debajo de un mango Debajo de un árbol de mango Tiene muy buen ritmo Muy bien Oh, my God Regina, no voy a decir ¿Te acuerdas que se movió algo, Lupe? No, mami Mira lo de atrás Que ahí te entra atrás, Lupe ¿Dónde? Atrás ¿Atrás es dónde? Espera, espera Voy a poner la cabeza boca abajo Para que no manche nada Aquí atrás Regina, va a manchar Ministro ¿Tú crees que lo podamos abrir? No Sí Tiene sangre Tiene sangre Es como sangre ¿A poco los muñecos sangran? Está cocido Oh, sí ¡Ay! ¿Qué tiene, Arroz? ¿Qué le echó a Arroz? La palla Hicieron las escondidas ¿Ustedes con el dedo? Hicimos las escondidas ¡Ay! Se nos olvidó decirte Pero hicimos las escondidas chinas Donde le encajamos un cuchillo Y se supone que él nos tiene que buscar Sí, ya, Regina Vamos a acostarnos Porque ya es sientable En esa camilla Toda pata horrible Se han ganado el pared Sí Yo pido la de arriba No, yo pido la de arriba ¿Qué es eso? Una colcia toda pata Tú eres la que estás toda pata Vamos a grabar un ratingas A ver qué pasa A ver si pasa algo Y si no pasa algo Pues ya no Este video se va a acabar Porque vamos a acostarnos Pero voy a estar grabando No sé Quédense a ver qué pasa Cuando estamos grabando Que estamos acostados Y pues ya no me voy a despedir Porque ya se va a acabar el video Cuando yo me levante Y bueno Pues ya muchachos Bueno muchachos Ya nos vamos a acostar Quítate Regina Quítate short Quítate short Calciones de Lupe son rosas ¿Cómo sabes? Ahí se ven No Lu, es cierto muchachos No son rosas Son Ahí se ven Son verdes Son verdes No le hagan caso a Regina Está enferma Almen Almen ¿Y mi almohada? No tienes almohada ¿Y el foco? Apaga el foco Regina Apaga el foco Es que me apague el muñeco Apaga el foco Que me apague el muñeco Muño que apaga el foco Regina tú lo apagaste Me quedo grabado Me quedo grabado Está grabado Ay no Ya voy a apagar el foco Regina Voy a apagarlo No ya no voy a apagar nada Apágalo Muñeco Apaga el foco No voy a apagar el foco No vamos ¿Verdad? ¿Verdad? Jejeje Gracias. 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 Gracias.